Mañana quizá me fuera sin pinto, en el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la presión El arco y el ángel es que te quiva la fiesta El rap para otro, las viejas y las acuestas Muñecas, pijacos, tambores, muy romántico, mágico Me compras y me pones simpático Si me conocen ya saben de qué se trata Saca, casi que ya no se le hace placa